Hoy te comparto como hago yo este jabón de miel, súper completo, con ingredientes orgánicos, 100% naturales y de excelente calidad. Vas a necesitar media barra de jabón neutro rallado, sin aroma. Aquí tengo aproximadamente una cucharada y media de miel pura de abeja. Y esto que se ve sólido es la cera. Entonces vas a necesitar miel y cera de abeja. Propolio. Y moldes para jabón, pero yo le voy a poner de este plástico burbuja, donde vienen empacadas las cosas, para dar un efecto de panal. Lo primero es poner a calentar agua sin que llegue a hervir, pues voy a poner a fundir la cera junto con la miel. En alrededor de 5 minutos vas a empezar a ver que ya se está fundiendo. Es el momento de sacarlo y aprovechar solo el calor que se generó para terminar de fundir. Fuera del fuego sigues moviendo para que se termine de disolver la cera. Luego súper bajito, agregas alrededor de unas 3 cucharadas soperas de agua destilada. Y agregando agua hasta que empieces a notar que el jabón empieza a fundirse. No dejes de mover porque se puede quemar. Ya no del fuego porque se puede quemar y ya solo con el calor que se generó, agregas rápidamente la miel y la cera. Voy a poner un cuarto de cuchara de cuchara de cuchara de cuchara de cuchara de cuchara de cuchara. Y el color mío, igual ya está, lo que están de cuchara de cuchara de cuchara de cuchara. Por último me va a llevar a aclarar la cuchara de cuchara de cuchara de cuchara de cuchara. Así es. Que ya está el color que yo quiero. Y bien, me voy a ponerlo en mis moldes. Recuerden que tiene el papelito abajo. Me salieron dos jabones, uno muy muy rellenito y el otro como a la mitad. Y voy a dejarlos ahí a que tomen en temperatura ambiente y solidifiquen perfectamente. Los puedes llevar al congelador alrededor de una a dos horas y estarán listos. Están sólidos y bueno, voy a retirar el plástico burbuja y miren, si conseguí el efecto que quería, que simular lo que es el panal de abeja. Y el otro, que es más delgadito, pues lo dejé tal cual. Les recuerdo que mis jabones son artesanales, así que no van a estar completamente perfectos. Y sobre todo porque están hechos con base de jabón neutro, no es una base de glicerina. Voy a secarlos con una servitualla. También, porque bueno, al estar en el congelador, se humedecen un poco. Los voy a emplayar y bueno, ya que estén emplayados, no es necesario refrigerar. Y pueden durarse alrededor de 6 a 8 meses y en perfecto está. Ropoleo es una sustancia que elaboran las abejitas y la utilizan para reparar fisuras o algunas grietas que puede haber en la colmena. Un excelente antibiótico, utilidad de ser antirrúngico, pulpiador antiséptico, sin deshidratar la piel. Es antioxidante, protege contra los agentes de la contaminación ambiental. Tiene algo que decía, flavonodes, lo cual hace que nuestra piel se mantenga rejuvenecida y sin arrugas. Y también el uso inflamatorio ayuda con las pieles acnéicas, grasosas o con imperfecciones. Pero también es muy recomendable para pieles sensibles. Esa es la gran ventaja que tiene este producto. Porque todo lo que le agregamos al diestro. La miel nos da ese poder cicatrizante, aumentante, anti-envejecimiento, nutritivo. La cera de abejas es una maravilla. También ayuda a desvanecer arrugas, a equilibrar y emparejar el tono natural de tu piel. También ayuda contra el envejecimiento. Es una maravilla. Es un verdadero jabón de miel. Es un verdadero jabón de miel.